Vamos a ir a almorzar con Vincenzo para despedirlo. ¿Vienes, no? Una entrada nomás, Jimmy. Estoy un poco delicado. Serían 900 cada uno, sin incluirlo. Jimmy. Dime, Remo. ¿Cuál es para mí? Ah, tenés. Pero cuidado, que está un poco caliente. Gracias. Vamos a ir a almorzar con Vincenzo para despedirlo. Se va a cursar una maestría a Londres. Ah, otro con maestría. ¿Vienes, no? ¿Yo? Sí. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Ese pata me ha invitado? Yo ni lo conozco. No, si lo conoces. Este, le llevas el café todos los días en la mañana. ¿Sabes quién es? El que tiene como muñequitos en su escritorio. Ah, ah, ya. Él es el que siempre pide el café con leche de almendras y dos de este día. Ese mismo. Pero él ni me ha hablado. No, es tímido. Pero te considera parte del equipo. Sí, siempre me dice. Si no fuera por el buen Jimmy González, no empezaría mi idea con energía. ¿Eso te ha dicho? Eso me ha dicho. Ah, ah, mira. Bueno, puede ser que vaya, pero ¿a dónde está yendo a comer? No, por acá nomás. Un sitio, sitio tranquilo. Bueno, igual, gracias por considerarme. No te preocupes, compadre. Nos vemos. No voy a desaprovechar esta oportunidad. No. Y lo voy a demostrar a todos quién soy. Sobre todo a Alecia. Y a mi mamá. Que van a estar ahí contra orgullosas de mí. Ya van a ver. Ya van a ver quién es Jimmy González. Ya terminé con mis pendientes y estoy acabando el trabajo del instituto. Te estás adaptando bien a la vida de oficina. Así parece. Oye, me han invitado al almuerzo de despedida de uno de los ejecutivos. Se llama Vincenzo. ¿Lo conoces? No. Creo que no voy a ir. ¿Por qué? Porque no lo conozco mucho. Además, van a estar reemos y sus amigos. Van a hablar de sus cosas y yo voy a estar perdido. Mi amor, yo te diría que vayas. En el mundo de los negocios, la mayoría de los acuerdos se cierran en estos almuerzos. Te conviene estar ahí. Además, te sirve para hacer relaciones públicas. Oye. Oye, oye, tienes razón, mi amor. No sé qué haría sin ti. Buenas, bienvenidos al Francescas. Hola, Jimmy. Hola, Zulimar. ¿Mesa para cuatro o van a venir más personas? No, solo nosotros. Ok, por acá, por favor. Gracias. Gracias. Un asiento. Muchas gracias. Nada. Ay, a ver. Enseguida les traigo la carta. Gracias. Gracias. Oye, oye. Pensé que me habías dicho que íbamos a ir a otro restaurante, no más tranqui. Sí, pero al final cambiamos de opinión y venimos al mejor. Oye, ¿qué tal el partido de golf, ah? El más caro. Bien, hermano. ¿Y en sábado vamos? ¿Ya? ¿Ya? Está bien. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Listas para ordenar? Sí, claro. A nosotros, tráenos, por favor, tres experiencias francescas. Muy buena elección. ¿Y tú, Jimmy? Compadre, ¿por qué te demoras tanto? Si tú te conoces la carta de memoria. Ah, es que él trabajó como mesero acá en Francesca. Ah, ok. Es que yo me siento un poco mal del estómago. Quisiera comer algo que no sea tan pesado, ¿sí? Esta vez que está bien. A ver, ah, una entrada nomás, Jimmy. Sí, es que estoy un poco delicado. Hay que cuidar la salud. Algo ligero. Bueno, esa entrada es buenaza. Mira, Zulimar, a nosotros, aparte de las tres experiencias francescas, tráenos, por favor, todas las entradas. Compadre picando, ¿no? ¿Qué tal? Ok, perfecto. Buenaza. Listo. Listo. Entonces, partido de golf. De todas maneras. Ya. Mínimo 500 dólares. Mínimo. Para empezar. ¿Te unes Jimmy? Claro. No, no juego golf. ¿No? No. ¿Pedía pago en la gratis? No. Pero, ¿le podemos enseñar? Todavía. No, le enseñamos, pues ya. Ven, ven para observar nomás. Puedo ver, puedo ver. Claro. ¿Sí? ¿Puedes aprender? Sí, claro, claro. Siempre se aprende. Pero para mirar son 50 dólares. No, mire. Compadre, yo creo que sí invierto en estos fondos, ¿ah? Unos 20 mil dólares para empezar. Mete más. Sí, puede ser. Un poco más. Sí, un poco más. Te conviene. Sí. Está bueno. Hola. No sabía que venían. Yo tampoco. Ale, ¿qué tal? Hasta que te llenaste a salir. Sí, es que estaba en el almacén. Ah, bueno, mira. Vincenzo se va a Inglaterra. ¿Lo conoces? No, no. Pero mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y por qué no me dijeron que iban a venir? Ah, era una sorpresa. ¿Te nos unes? Lo siento, pero no puedo estar relajada de la cocina mucho rato. No, pero dile a uno de los chefs que te reemplace. Aparte está tú enamorado acá. ¿Sí o no, Jimmy? Bueno, Jimmy se ha ganado su sitio en esta mesa. Por ser un buen asistente. ¿Sí o no, chico? Claro. Es verdad. Bueno, me van a tener que disculpar, pero de verdad no puedo. Vincenzo, te deseo lo mejor. Gracias. González, ¿ella es tu flaca? Sí. Apúrate, Jimmy. Qué lento comes. Es que estoy un poco mal. La próxima vez te quedas en la corporación comiendo tú loncherita. ¿Les traigo la cuenta? No, faltan los postres. Ok, entonces me voy llevando esto y regreso para que me digan lo que quieren. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Aquí tienen la cuenta. Gracias. A ver. Ocho entradas. Tres experiencias. Postres. Bebidas. Son tres mil seiscientos soles. Ah, mira. ¿Y lo mío cuánto es? Vamos a prorratear, Jimmy. O sea, vamos a dividir la cuenta entre cuatro. Ya, entonces dividimos la cuenta en partes iguales. Yo pensé que cada uno iba a pagar lo que consumió. Ah, pero sí es más rápido, Jimmy. Mucha chamba de la otra forma, González. Pero es lo justo. Chicos, se está haciendo tarde. ¿Dividimos la cuenta entre cuatro o qué? Listo, la mayoría demanda. O es que no te alcanza, González. Sí, sí me alcanza. No te preocupes que la próxima lo hacemos de tu forma. ¿Cuánto sería? Tres mil seiscientos soles entre cuatro. Serían novecientos cada uno, sin incluir la propina. Perfecto. Ok. ¿Y qué tal les pareció? Como siempre, espectacular. Me alegra. Miren lo que envió Mike Miller al mail. A ver. ¿Todo bien? Pensé que cada uno iba a pagar lo que consumió. ¿Cuánto es? Novecientos soles por cabeza. Sin contar la propina. No sé de dónde voy a sacar casi mil soles. Chicos, chicos. Ustedes no tienen que pagar la cuenta, por favor. La casa invita. Ay, gracias, Ale. Pero en verdad casi todos ya pagamos. Lo único que falta es... Jimmy. Además, no nos sentiríamos bien. Muchas gracias, igual. No, de nada. Entonces, Jimmy, ¿vas a pagar con tarjeta o efectivo? Después te pago. Perdón, no te escuché. Jimmy, si no tienes, yo te presto. Tengo, tengo. ¿Y? Bueno, ¿qué es lo que más les gustó? Las experiencias. Las entradas estaban exquisitas. Me alegro. Estamos sacando nuevas, ¿no? Deberían regresar porque estamos innovando con unos platos tan exquisitos. Estoy segura que les ponen... De todas mis... De la medida salcónica. No. Eso de la vida... Entonces vas a pagar con tarjeta, ¿no, Jimmy? Sí, claro que sí. Aquí tienes. Cóbrate, por favor. Bueno, entonces yo los dejo. Regresen cuando quieran. Listo. Gracias, Ale. No, de nada. Uy, a ver, a ver, a ver. Qué buena tarjeta, Jimmy. ¿Por qué dice tu nombre, Ale? No seas así, González. No le robes a tu enamorada. Nosotros compartimos gastos. A veces paga él, a veces paga yo. Pero tú no has consumido nada. Ya, tranquilos. La manera como lleven sus cuentas es cosa de ellos, chicos. No te preocupes, González. La próxima vamos a un restaurante más barato. Oye, Jimmy. ¿Por qué te has quitado el zapato, ah? ¿Qué? Eres un caso, González. Ay, Dios. Obviamente lo ha hecho a propósito. Por eso quería venir a Francescas. Ya, mi amor. Remo trabaja conmigo. Era obvio que quería venir acá. ¡No! No, yo estoy 100% seguro de que lo hizo para poder dejarme un ridículo. ¿Acaso yo soy su amigo? ¿Para qué me va a invitar? Ni siquiera conozco al tal Vincenzo. Lo único que sé de él es que le gusta la leche de almendras. Y te tiro la mirada. ¿Viste la mirada? No, no. ¿Qué mirada, mi amor? ¿Qué mirada? Mi amor, ¿quieres serrucharme contigo? ¿Por qué no me crees? Mira, no me interesa lo que él quiera, ¿ok? Yo solo tengo ojos para ti. Yo te doy como mil soles. No me tienes que pagar. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? No puedo insistirte. Porque no me alcanzaría. Ya nos vamos. ¡Ey, Jimmy! ¡Azú! Ahora sí tienes bien puestos los zapatitos, ¿ah? Oye, no, compadre. Fuera de bromas. Vamos a ir de nuevo a almorzar con la gente. ¿Te apuntas? Paso. No, pero escúchame, Jimmy. Vas en un lugar barato. No te preocupes. Ya te dije, Rebemos. Paso. Ya, pero compadre. No debería darte vergüenza a ser Micio. Hay mucha gente que empieza así. Claro. Yo no, obvio. No, tú no. A ti te trajo tu tío Mike. Sí. ¿Y a ti te trajo Francesca? ¿No? A ver. A ver, las cosas cómo son, ¿sí? A mí nadie me ha regalado este puesto, ¿sí? Yo he tenido que esforzarme para llegar acá. Está bien, Jimmycito, pero tampoco te... Te ofusques. Estoy tomeando, compadre. ¿Aló, señor Smith? González. Hay una persona llorando en el baño. Encárgate, pues. Pero, ¿de eso no se tiene que cargar otra área? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señor Smith? ¿Me colgó? Au, nunca, Sergio. ¡Gracias!